TURBO FOSTON ¿Y ahora pretendes desafiar a la gunmaker? A tu pueblo le ha llegado la hora de la penitencia ¿Cómo le llego al mío? ¡Ah caray! No me digas que hacer mi amigo Que buena onda ir por la vida sin decir una maldita palabra y que todos entiendan que te tienen que seguir hablando Toma, chingate eso, te lo presto Igual que la mía ¿Eso qué es? ¿Una navajilla? ¿O es un taser? ¡Uh! Pues ahorita lo veremos ¿Qué pasó muchacho? Tuviste un día difícil, ¿verdad? Pues voy a revisar tus pertenencias, ¿qué te parece? A ver, ¿esto qué es? Maratín Más cositas, un yunque Andas forjando espaditas Tienes esos pinches cañones láser bien cabrones Y andas forjando espadas Ya nada más, estos me intrigan Estos pinches robototes se ven chingones Ojalá yo tuviera uno muchachos Ojalá yo tuviera uno Y me dejaran subir a uno Ahorita vengo Sigo revisando tu morada Vamos a ver ¿Qué tanto traes? En el capítulo anterior me la pusieron difícil Hay un chingo de cosas Un chingo de espectros Un chingo de esmalos Hojita del diario de la pasión Allá vamos Adiós amigo, gracias Ahí voy Hoy Vamos a llevarnos esta ermita Porque está de lejos Estamos matando bastantes demonios Estamos viendo que este Así, al menos me ha resultado un poquito más Tranquilo el El trayecto, saben ¿Quién? ¿Quién se pone? ¿Ya empezó la música? Eso solo significa una cosa Ya lo saben muchos Oh, carambolas Oh, me van a hacer jugar al Mario Bros, ah Vamos a ver Tengo que checar a ver de aquí Allá, después supongo que es para... A la madre, pues vamos a ver qué pedo Ah, sí, ya viste Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Opa! Eso, eso, ah, me quemé un poquito en mi trasero Ahí está, hemos llegado, hemos llegado ¿Dónde está el punto? Dime Venga ¡Mira, esa sesión de Mario Bros! Que no me digan que no, mira Esa sesión de Mario Bros, tengo experiencia Mario broseando ¿Quién me dispara, hijos de su... Ah, caray Vale, cabrón ¡Ay! Ah, sí me llegó todavía Pinche lag Ese carnalito me lo iba a hacer imposible a la hora de saltar, eh No hay otro, no hay otro de casualidad porque Voy a estar muy enojado Si acá... ¡Ah! También pudo haber sido por arriba A ver De pura casualidad no puedo... No, no llego, muchachos Quisiera, pero no llego O sí Mira, hay una vida incluso Pértebra Es que el camino fácil Normal... ¿Y después de aquí para dónde? Tengo que... ¡Ah! Voy a dar la vuelta Ah, venga, venga No hay pecs, no hay pecs Entonces está bien, está bien Ahí voy, ahí voy Eso Ahí voy ¡Ah! ¡No seas mamá! Qué tonto, muchachos Me vi muy imbécil Pero creo que... Ah, lo de la vida extra No me la quitan cuando me caigo Menudo descubrimiento, muchachos Ya si ustedes lo sabían, perdónenme la vida, ¿no? Uy, hijo de su pinche madre Ahí está ¡Ah! ¡Ya no tengo! Yo creo que me tengo que subir ahí para recargar mis... ¡Uy! ¡Uy! Ahí está Para recargar mis... ¡Eso! Mis baterías, muchachos Porque... Bueno, me desagarré la vida extra Eso es bueno Ya tengo mis saltos en el tiempo O también no Vamos a intentarlo Ahí voy ¡Upa! ¡Upa! ¡Uy! ¡No, seas pendejo! ¡Ahora para acá! Me caí Intentémoslo de nuevo Salta, salta, salta Pequeña langosta ¿Ya apareció la vida, o no? Es que el chiste es que carguen mis pinches saltos en el tiempo Entonces... El siguiente salto... No es este... Como tal... Ahí está Después... Aquí... Y después salto un poquito Y después para allá ¡Eso! Mira, ya no tenía este consama ¡Ey! ¿Quién? ¿Quién y a qué horas? No estoy dispuesto, mijos No le di... ¡Qué pendejo! Vertebra, vértebra ¡Eso! ¡Vale, cabrón! ¡Ah, no, mato! ¡Qué ped... ¡Ah, qué pendejo! ¡No, no, no! ¡No seas mamón! Ven aquí, cabrón Ven aquí ¡Eso! Sean pacientes ustedes Porque estoy atendiendo a un cliente, muchachos ¡Estoy atendiendo a un cliente! ¡Oigan, acá ya atrás ustedes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Te me mueres ahorita! ¡No! ¡Huevo! 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 ¡No! ¡Tú también! ¡Es que llegaron todos, cabrones! ¡Uooo! ¡Uy, demonios! Tengo unos ojillos ¡Ay, güey! ¡Qué pendejo, pendejo, pendejo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Me largo, me largo! ¡A ver a dónde me lleva! ¡Woo! ¡Llegamos al principio! ¡Ay, cabrón! ¡Si está bastante! ¡Ven aquí, ven aquí, cabrón! ¡Necesito balitas! ¡Necesito todo! ¡Eso! ¡Es que este hijo de su pinche! ¡Oh! ¡Ay! ¡Portalito! ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Eso, cabrón! ¡Eso! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dime que no sabe usar el portal! ¡Ay! ¡Vámonos a ver eso! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Pues no sabía, eh! ¡No! 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 ¡Hijo de su madre! Fíjate que a pesar de que yo estoy aquí echando desmadre, esos güeyes tienen su propia guerra, eh! ¡Me estás buscando, cabrón! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Ya te moriste? Creo que ya va. ¡Ahí está, hijos de su madre! ¿Quién más? ¡Tú andas de guerrillero, hijo de tu madre! ¡Uff! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Kill me pinche! ¡No seas pinche! ¡Ah! ¡Seguías vivo, cabrón! ¡Oh! ¡Regresó de sus cenizas! ¡Y también sigue vivo! ¡Es hijo de su madre, muchachos! ¡Les tengo una mala noticia! Probablemente aquí tenga que morir. ¡Oh! ¡Se es lo malo! ¡Se es lo malo! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Morí otra vez, no! ¡Que ya morí varias veces! ¡A ver, voy, voy, voy! ¡Sí! ¡Me estoy muriendo, muchachos! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Del otro lado había, creo, medicamentos! ¡Ay, güey! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡No! ¡Ya me lo chingué, maldita sea! ¿Dónde está ese carnal? ¡Ay! ¡Me vengo a meter a su pinche! ¡Ay, hijo de sube! ¡Ay, cabrón! ¡Aquí, ay, aquí, 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 aquí! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Eso, eso, eso! ¡No! ¿Quién te invitó? ¡Chingao! ¡Ay! ¡Viene atrás de mí este cabrón! ¡Viene atrás de mí! ¡Viene atrás de mí! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Pinche! ¡A ver, aguanta, aguanta! ¡Eso, eso! ¡Ven, ven, ven, cabrón! ¡Ven acá! ¡Eso, cabrón! ¡Órale! ¡Órale, perro! ¡Tú, bolita! ¡Bolita! ¡Bolita! ¡Te vi, hijo de tu madre! ¡Te vi, perro! ¡Ahí está! ¡Ah, pinche bolita! ¡Bolita castrosa! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Por favor, no seas mamón! ¡Ay! ¡Ese güey salió de la nada! ¡Ando dando vueltas por todos lados, muchachos! ¡Ustedes disculparán! ¡Si de repente me pongo muy nervioso! ¡Pero así es la vida! ¡Eso, cabrón! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Creo! ¡Alguien falta! ¡Andas de jocosón tú, va! ¡Ven aquí! ¡Eso! ¡Unas pinches, este! ¡Palmaditas en el corazón! ¡Cómo demonios! ¡Ven acá, güey! ¡Pues si ves que voy subiendo! ¡A ver, ya! ¡Ya ustedes calmen! ¡Calmen, calmen su desmadre! ¡Porque ya me están cansando un poquito! ¡Ya! ¡Eso! 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 ¡Chingao! ¡Uf! ¡Creí que iba a morir más de lo que es normal, muchachos! ¡Disculpen si entré un poquito en pánico! ¡En un re... ¡En un re... ¡Pinche miedo ahí! ¡Importante! ¡A ver, ya ni vi ni que había por acá! ¡Nada! ¡Vamos a ver! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, mira! ¡No se sabían esa, muchachos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Ya estamos ahí, muchachos! ¡Ya estamos ahí! ¡Vean, pinche mundo! ¡Está infectado! ¡Es como el actual! ¡Oh, rayos! ¡Qué feo es esto! ¡Ojalá esto no sea predictorio o algo así! ¡Pon ahí mi pila! ¡Porque es para mi nave! ¡Que ya ha gastado mucha batería! ¡El segundo sacerdote está en la zona norte de la tierra! ¡Vale! ¡Voy a calibrar el portal! ¡Vámonos! ¡De una béisbol! ¡Y ya lo que ves! ¡Señadas por restricciones de energía! ¡Una vez que la restablezcamos! ¡¿Qué es eso?! ¡Podrás acceder a toda la nave! ¡Ah! ¡Es el que encontré, ¿no? ¡Algo así! ¡Qué bonito! ¡Ahorita vemos! ¡Ahorita vemos, muchachos! ¡No coman ansias! ¿Dónde chingos tengo que ir? ¿Aquí? ¡Ah, bien! ¡Ah! Son puertas, mijo! ¿Para qué las quieres romper? ¡Introduce las baterías en trinidad! ¡No sé! 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 ¡Hola! ¡Hijo de tu madre! ¡Si me viste! ¡Ladrón! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Guentche! ¡Eso! ¿Dónde me llevabas, hijo? ¡Pérate, espérate! ¡ upcoming! ¡Eso! ¡Hijo de tu madre! Tranquilos, tranquilos ...Tenemos todo bajo control ...Tal vez no mucho, pero sí, más o menos Toma, mijo Ven aquí ¡Hola! ¿Andabas mal de la vista, mijo? Ya te con pinche cirugía Con bisturí Chingada madre, con inexactitud Ah, caray Espérame, espérame, no te enojes, mijo No te enojes Porque yo me enojo más fuerte Ya, pues eso fue, muchachos Estuvo bueno, tuvo bueno Me encanta, ¿no? Tienes tu pinche este Tu gym Aquí afuera, ¿no? Sí, como que ya me están preparando un poquito O sea, ya no me mandan tan improvisado Están diciendo, a ver, ponte esta madre Ponte a entrenar, ponte a hacer esta madre Ponte a hacer esto que el otro Y entonces ahora sí Ya puedes ir a partir madrazos Porque lo que se viene, ño 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 Se va a poner cabronsísimo Cabronsísimo, ya ven Vámonos de una vez De una vez que lo para Luego es tarde Escúchale Como que es un futuro bastante mecánico ¿No creen? O sea, hay pantallas touch Pero vea O sea, hay pantallas Están chonchas O sea, tiene un mecanismo choncho detrás Y acá una bolita Es como la llave Chingo de cosas, ¿no? Es un futuro más Más creíble Mucho metal Muchas cositas Muchachos En vez de que todo es luz Todo es con Toda esa madre A ver Otro diario Otra hoja de mi diario Pero sí Me sorprende Los desafíos de misión Son pruebas opcionales Que se pueden completar En cualquier momento de la misión Al completar el desafío de la misión Recibes un punto de traje Pretor Si completas todo Recibirás la batería sentinela Anda la osa Anda la osa ¿Y ahora? Ah, caray No me quiero mover mucho Oh, diablos Creo que es No No No, esa no era la opción ¿Para dónde está el desmayo? Allá no hay nada Para nada les digo No hay nada Ah, ya vi Eso Hay que ser observadores Pues de su madre Prense, 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 prense Prense, prense, prense Esquivando las balas Esquivando las Ay, hijo de la picha Es que son castrosísimos Muchachos Vertebra Oh, hijo de la ch... Ja, ja, ja Uy, Dios De mi vida Para allá Supongo Bueno, no veo otro pinche helado Bueno Intentemos Uop Uop Eso Vamos para arriba ¿Y ahora? ¿Y ahora? Vertebra Es que no Ajá Ah, pues sí Sí, sí, sí Sí, yo creo que sí Aquí era Ay, pendejo Ay, pendejo Ahí está Ahí está Oh Oh Sube, 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 sube Ay, güey No manches, muchachos Vertebra Uy, sí, llego, sí Eso Yeah Mira nada más Qué bonito Soy fan de esas madres Soy fan de esas madres Eso A ver si pueden ser deje Que no se den cuenta Que estoy aquí Oh Dos por uno Premier Es que este güey Me lo tiene que chingar desde Ay, pendejo Ay, pendejo Ay, pendejo Dijo Ay, qué le haces a mi carnal Sabe que se chingera de su madre, muchachos Sabe que se chingera de su madre Ahí está Cabrón Oh Aquí ya te di Aquí ya te di, muchacho Ven aquí, ven aquí Oh, la madre Creo que Me vi bastante Bastante Este Mira, esos güey están esperando ahí Wow, qué será eso El sacerdote se encuentra en la instalación Ahora mismo no localizo su ubicación exacta Ay, güey ¿Para qué estás? Dime Eh, cuéntame ¿Para qué estás tú, mi chavo? Si no me vas a ayudar Vamos a quemar a estos güeyes, ¿no? Nunca aquí Los hubiera congelado Otro, otro No, mejor ya, ya, ya Vamos a la boca Es que aquí me pusieron para practicar el otro, ¿no? A ver No, es lo mismo Yo pensé que ahí podía practicar esa cosa No, seas pendejo Ok Ok Muchachos Son Ah Qué miedo con eso Se ve bonito Hola Es el de los cazafantasmas, muchachos Qué buena onda A ver, le puedo pegar a esta madre Qué buena onda Ando muy explorador en este capítulo, muchachos Saben Pero eso es bueno Eso es bueno Siempre es bueno andar checando todo esta Esta Ay, cabrón Me espantaste Mira nada más Qué bonito puentecito ¿Por qué se detuvieron, muchachos? ¿Por qué se detuvieron si yo estaba aquí tranquilo? Oh, estos son como robots Qué tranza Qué tranza Espérate, espérate a mí, amigo Espérame Qué rayos ¿Qué es eso? Llave Se sectario Ah, caray Me está Me está entreteniendo Tanto el pinche juego Que me está pendejando mucho todo Eh Oh, oh Esos eran sensores Mértebra Quería esa vidita Pues ya Veamos a dónde nos mandaron Caray Allá voy, allá voy No se preocupen Espérame un salto Ahí está Metemos esta llave sota Es lo que les decíamos Las calaveras Estos son llaves Pues Veamos si puedes sobrevivir A esta ciudadela maldita Hijo de tu madre Este campo va a estar chingón De batallar, eh Vértebra Me mando Mensaje El hijo de su pinche madre No traigo balas Qué pendejo Vértebra, vértebra, vértebra ¡Aguanten el pedo, ustedes! Carambolas No 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 Mi peor enemigo, muchachos Hijo de tu pinche madre Ha llegado el Slayer A todo el personal Minus Vivo Extremen la cautela Oh, oh, oh Se organizaron todos, eh Dijeron Aguas con este, güey Es ¿Qué es eso? Esa es la de plasma, va Es cierto, es cierto, es cierto Qué pedo Ya llevo como dos niveles Con esta madre Y aún así Me vuelvo a sacar de pedo, muchachos Vértebra Ya bailó Ahí viene un pinche monstruote, va Es que estas cositas como que Son los minions del malandro de ahorita Pero Pero a lo que me refiero Es que Esto está cabrón ¿Qué se abrió? Este, no Este para acá Venga Oh Oh, un nuevo enemigo Que vencer, muchachos Le tengo que botar Sus de esas madres Vértebra 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 No seas mamón No seas mamón No seas mamón Aléjate de mí Aléjate de mí No tengo nada No tengo más que plasma Eso, eso Vértebra Iuuu Qué pinche asco, muchachos Ven aquí, cabrón Ven aquí Eso Aguanten, aguant Vértebra Otra vez No seas mamón No seas mamón Es que no te Ah, maldita sea Es que no tengo con qué No tengo con queso Es que avientas todo ese güey No tengo nada No tengo ni madres Ahí tengo una de plasma Una de plasma Una de plasma No seas No Maldita sea Vamos Una vez más Antes de Que nos partan Nuestra madre, muchachos Una vez más Vamos a ver Qué pedo Ah, demonios Siento que aquí Vamos a dejar este capítulo Bueno, una vez que me enfrenté A estos güeyes Ojalá tenga la La chance, ¿verdad? No seas mamón Que me dispara Vértebra Vértebra, muchachos Vamos a tratar De deshacernos De Estos güeyes Primero Porque me estuvieron Chingue, chingue No sé si estoy cometiendo Un grave error Ah, pues todavía Ni siquiera Ah, la madre Todavía ni siquiera Le saco una pinche Vamos a ver No seas pendejo Eso Una, una, una No, es que no mames Que darle a la otra Ahí está, ahí está Es un pedo Vamos, vamos, vamos Vamos Güey, pero es que también Sigue disparando Chingo Vértebra Ah, que asco Sus piernitas Ahí te encargo Esta navajita Ahí me la guardas Ahí me la guardas Ahí viene otro cabrón Ahí viene de este lado No seas mamón Ahí está, ahí está Ahí está Ay, güey No se dio cuenta Que yo estaba aquí Ah, pues se fue a acomodar A su lugar Ya valí madre Muchachos Ya valí madre Muérete ya Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea No, ya me encerré Ya me encerré Muchachos Ya me encerré Vértebra No sé qué hice Ahí está Vértebra Vértebra Muchachos No, ya me cayó El payaso Ya me cayó El payaso Ahí está Ahí está Ven, ven, ven Ven, cabrón Oh, qué pinche asco Tráguese eso, perro Trágueselo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya, ahora sí Ya no tengo munición, muchachos Hijo de tu madre Y libra Vientos, vientos Ya con eso Me dejan de Chingar un poquito ¡Uy, cabrón! Otra vez Oh, hijo de tu madre Ah, no, mano Mano, me Uh, ¿vieron eso, muchachos? De arriba está lleno de estas chingaderas Y yo sufriéndole Mira, hasta veladorcitas me pusieron Caramboloides Uh ¿Vieron esa, muchachos? ¿Vieron esa? Estuvo Fatal Fatal estuvo esta onda Ah, diabos Tú qué eres Puntos, claro que sí Ya con esta mejora Eso Que no puso punto de traje adquirido Gracias, gracias Vertebra Esto se está poniendo pesado, muchachos Pero hasta aquí vamos a dejar este capítulo Porque Se viene lo bueno Y hay que dejarlo como fresquecito Para un nuevo capítulo Si llegaste hasta aquí Me desconcierta Qué chingado suena Pero bueno Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo te gustó O si el juego La serie Lo que sea Te gustó Dale un chingado like Como demonios no Yo soy Chad Nos vemos en un siguiente capítulo De Doom Eternal Bye Y